Fue que yo mismo la vi Llora tu manía Hey, what's up everybody? It's Sugar Valkity and welcome back to my youtube channel Hola mi gente, como están? Es su chica Valkity, bienvenidos de regreso a mi canal Hoy yo estoy aquí con mi mamá Uh, hola Mi mamá Ventura, y ella le quiere mandar un saludo a todos sus amigos en Santo Domingo Hola, saludo Y también entonces, yo hice un video de Dembo Dominicano hace como dos meses Y me preguntaron que hiciera más video en español y que hiciera un video de Bachata Entonces yo dije, bueno, ve a traer a mi mamá y vamos a hacer un video de las canciones de la Bachata de las viejas De las que más nos gustan a las dos Entonces, si quieren ver más, sigan viendo el video y asegúrense de que le den like Que si quieren ver a mi mamá en más videos, que me dejen saberlo en los comentarios Y que se suscriban si no lo han hecho Y vamos a comenzar con la primera canción Llevame a donde tú quieras, amor Que junto a ti yo soy feliz Todos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando lo prohibido Tú eres todo lo que anhelo Eres el revado que cayó del cielo Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Eres el motivo de mis alegrías Porque tienes todo lo que me enamora Pertagonista de mi nueva historia La que juega más de si estamos a soltar ¿Quién fue el que te expulso ese año que no viste hacer de corredor? Y que manchó por su orgullo, su orgullo, su orgullo, su orgullo del perro Oye mujer Oye mujer Oye mujer Entonces por qué esta pena Medicina de amor Quiero decir Porque tú eres la mujer Y me ven muriendo Culpa de tu amor Medicina de amor Medicina de amor Quiero decir Que tú eres la mujer Con razón Lloras mamía Ha recibido un golpe de dolor Y dame una explicación Lloras mamía Lloras mamía Lloras mamía Yo no sé que quieres una gota de dolor Me dices Quiero olvidarte Porque esto es lo mejor Para los dos Quizás para ti Resulté muy fácil Pero para mí Es algo imposible Concedido al corazón Que te olvides Intentalo tú Ve si puedes Sacarme de tu vida Porque yo no puedo El tiempo más raro Que te olvides Todavía haciendo tus manos Acariciándome la piel El día que me levanta Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre No quiero seguir así Estando con ella Y pensando en Que tontos Que locos Somos tuyos Estando con otros Llamándonos De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Sabes que te quiero No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz De ti me separo Dice todo lo que hace Un hombre enamorando Por conquistarte Y no es por irlo Mi niña Siempre le pido al Señor Por fin Para que despide tus sueños Y si un día tienes sueño Seas feliz Muy feliz Y mi orgullo Y mi orgullo Me lo manda Que es la razón De mi alma Que me ha robado todo Un hombre De retorzar Mi amor Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Que me robó mi alma De nada Te bailaré un rey y yo también te la voy. El perrito, el perrito, te lo bailas a la luna. El perrito, ay, el buñeito, ay, el buñeito, ay, el buñeito. Pasos días soñando, pensando en corazón este amor. Y de lo mala que está la situación, con el que te amo y ni siquiera puedo verte en ese amor de dolor. Tú eres una máquina querida, tú la que yo les prefiero y tengo a ti. Estoy enamorada, ay, Dios, de una maldita morena. Y ahora no voy a buscar, ay, Dios, si caen una botella. Y de aquí no me importa que llegue ella. Eso da pa' todo, eso no se rompe. Mira cómo estoy sufriendo por sentir tu amor. Mami, no me hagas eso. Sabes que te quiero. Tus sentimientos te iluminan cuando tú me dices que te vas. Pero de repente todo cambia, ya no falta que me llamas. Para atrás, mi corazón no va a aguantar. Y va a dejarme a tu alegría. Y tú me vas sin pensar. Mira cómo hay que ir. Y me vas sin pensar. Me vas sin pensar. Y tú me has pasado la vida entera a manjar. Y hay que ir. Y hay personas que no le importan. No le entienden en ti. Y me lo quieres, es lo sé. No te quiero, sí. Ya no te quiero como a nadie. ¿No te importa nada? Y se refiero a mi amor con mi Y ya me compré, me compré hacia tu imagen Y me desvejo y me besé maquillame Y si eres cuando me acalgo es un reloj aquí Viego, si es un momento, escucha mi tormento Y te mandé, te mandé, te mandé Es la misma mardita mujer Y obviamente lo mismo hace usted A otra vez desapareciendo, pero muy bien teniendo Empieza en una equivocación Ella se vola de ti de mí Nos un chiste y la hacemos reír Seré mi siempre en el año ochenta En las plenas veinticuatro Si miñoraco con ojos azules, cabello castaño Pues el padre con solo seis meses ya quiere parar solo un sabatón Y la madre no olvide el ser día de aquello Lo que me ha pasado a mí No quiero decir para ti No eres un tanto como tú Ha jugado una traición No fue que me lo dijeron No fue que yo mismo La vi Esto lleva a su fin Me voy de la casa Estaba teniendo el agregado Que no te soporto, puso y señal Que eres una actriz Que vengo en cuatro Y en el primer año me hiciste feliz Yo le consejo a todos los hombres que se callen bien en mi miembro Y hay miembros en las calles de que yo ya estoy llorando Y si la gente estuviera, ¿qué pena eres tú la que me andas rogando? Obvígame y me ha de arreglar Una asesina, una asesina que mata el amor Mi vida no se ve el cobarde, cuando uno lo haga no se puede hacer Que mi corazón me grita, no se ve el cobarde que te está pasando Soy un hombre, un ser, me todavía necesito una mujer Esa mujer, me lo dice el corazón ¿Cómo será la primera vez que él se siente? Maestro, enséñame usted Bueno, estamos en cuarentena y sé que estamos pasando por muchos momentos difíciles Entonces este video lo estamos leyendo para que por lo menos se puedan animar Y se puedan acordar de momentos bonitos que vivieron en su vida Y de canciones bonitas porque la canción realmente nos hace sentir más unidos Y nos hace sentir más alégricos así En estos momentos, eso es lo verdaderamente lo que necesitamos Y que estén todos positivos y todos encomendados al Señor Que eso es lo más importante Cero tristeza, todo positivo y siempre hacia adelante Así mismo Entonces si les gustó este video, por favor denle un like Déjenle comentarios y suscríbanse si no lo han hecho Gracias por ver el video